¿Qué tal amigos? Estamos aquí paseando entre las torres de satélite. Están aquí un poco altas como podrán ver. ¿Por qué? Pues porque vinimos, ¿no? No tenemos nada que hacer. Venimos a probar la nueva adquisición de Skyshoot. Al parecer escogimos el día más con aire. Sí, ya sé. Pero pues eso es bueno para probar qué tan resistente es el Mavic contra el aire. Y estable, más bien. Y estable. La verdad es que para viajeros está increíble porque pues te llevas tu camarita como si fuera, digo, tu estuchito como si fuera de cámara, sin problemas. Vamos a volar para allá arriba. Ahorita estamos en GPS mode. Ah, ¿qué hice? Estamos en GPS mode. El drone ya agarró satélites. Ahí dice, no sé si se vea, pero ahí dice 14 satélites. Está transmitiendo. Y ya estoy viendo. Y pues vamos a ver qué tal. Órale. Se ve increíble esta toma. Ajá. Se ve increíble. Sí. 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 No te da alerta ni nada. No. Entonces cuando te cansas de volar. Literal. Literal. Frenas. Bueno, dejas de grabar. Y le pones aquí. How to return to land. Ahí no se ve nada, pero pues aquí estamos viendo que ahí viene descendiendo. Tiene una alarmita. No entiendo qué está pasando. Dice que hay un obstáculo. A lo mejor somos nosotros el obstáculo. Ajá. Y literal no estás haciendo nada. Nada de nada. Dice despegando. Digo despegando. Lande. Aterrizando. Tú. No moviste ni un dedo. Aterrizó solito. Sí. Literal. Y para que vean que este drone es fácil de volar. Ay, qué fea persona eres. No. O sea, soy... No, 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 no. Esperen, a ver. Híjale. No, no confundan. Sí es fácil, pero... A ver, Ali ya tiene su experiencia volando. Ya tiene su experiencia volando, mi mamá. Vamos a ver. Ya está. fans. Ahora, vamos a la segundaаться. Impeñar a la segundaía. ¡Gracias! ¡Gracias! No tenemos nada que hacer Nos encontramos las torres de satélite Trayamos el drone Trayamos el drone Entonces dijimos pues va Bueno amigos, espero les haya gustado Denle sus pulgares arriba Y suscríbanse al canal por favor ¡Bye! ¡Gracias!